Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial desde México. Me da mucho gusto poder participar en la inauguración, aunque sea de manera virtual, de este tercer congreso iberoamericano de investigadores y docentes en Derecho e Informática. Lamento mucho no poder estar presente con ustedes, pero es que seré motivo de un homenaje en razón de mis 30 años de la consecución del grado de doctor en Derecho, Especialidad, Informática Jurídica y Derecho de la Informática. El viernes pasado, con motivo de un evento del Día Mundial de Internet, mencionaba que a diferencia del gobierno y de la empresa, que también están interesados en estos rubros que se van a abordar en el Congreso, ellos trabajan bajo presión, y en ocasiones no es fácil obtener resultados adecuados o idóneos bajo ese tenor. Sin embargo, nosotros, investigadores y docentes, tenemos de algún modo la posibilidad, yo diría la obligación, y un poco más liberados de presión, de tratar de derivar nuestras investigaciones, nuestros artículos, nuestros estudios, hacia resultados muy concretos, que identifiquen problemáticas, y que sobre todo constituyan elementos de aporte vis-a-vis solución a los problemas que eventualmente engendre el buen uso de estas tecnologías de información y comunicación en el derecho. Seguramente en este jueves 22 y viernes 23 de mayo, se presentarán trabajos muy interesantes, el coloquio, la discusión, el intercambio de ideas, será muy rico, muy provechoso, y estoy cierto de que podremos, a través de toda esta actividad, trascender a los niveles que se pretende, que aspiramos, y que de algún modo el derecho aporte una serie de elementos que hagan que esta sociedad de la información y del conocimiento nos permita, nos proporcione, nos suministre a los ciudadanos mejores elementos de vida. Felicito al comité organizador, a Ana y Lorio, que está a cargo de dicho comité, la organización de esta tercera edición. Les deseo mucho éxito y seguramente lo tendrán. Sin más, por el momento, me despido, no sin antes reiterarles mis mejores deseos y que sepan que la comunidad iberoamericana estamos unidos, estamos de algún modo vinculados en intereses comunes como el que nos convoca el día de hoy. Mucho éxito y saludos nuevamente a todos y cada uno de ustedes. Enhorabuena. ¡Gracias!